¿Qué es el problema de la pobreza? Yo creo que todo se debe a la falta de comunicación y yo creo que no hay un plan para combatir eso. No han creado un plan, una estrategia de cómo combatir eso porque no creo que eso sea un problema que no tenga solución y que sea de existir por siempre. Pero no creo que eso sea un problema tan profundo. ¿Cafú tiene aficiones políticas? Ninguna. ¿Por qué? Nunca. No me gusta la política porque primero lo que he percibido de la política ha sido fatal. Entonces, yo no soy ese tipo de persona, yo no soy ese tipo de gente que va a usar a alguien para conseguir algo. O que te va a engañar o que va a pretender algo y al final no. O sea, yo no soy ese tipo de persona. Yo tampoco no aspiro a tener ningún cargo, ningún puesto político. No dependo de la política, gracias a Dios, no dependo. Soy autosuficiente, gracias a Dios. Y estoy conforme con lo que soy. A pesar de...